Hola, muy buenas. Vamos rápidamente con un vídeo de jugadores interesantes para Vasconia que hay en la Lega Italiana. Voy a ver tres jugadores, tres jugadores en concreto que militan en el Pésaro, que por sus diferentes perfiles me llaman la atención. Uno es el griego, Basilis Chagalan Populos, un alero de 205, de 25 años, que a pesar de su juventud ha pasado por muchos equipos. Ahora era un jugador que en categorías inferiores prometía mucho en Grecia. Pasó en el equipo pequeño a Parc Neicos, luego ha estado en el Pauk, en el Labrio, en el Olimpiakos. Y después decidió marcharse a la Liga Italiana, porque en la Liga Italiana ya lleva tres temporadas. Empezó en Venecia, en el Reyes Venecia. El año pasado ya empezó a destacar en la Fuertitud de Bolonia. Este año empezó creo que está haciendo partidos interesantes, números de 9 puntos, 5 rebotes. Es un alero con mucho físico, zurdo, y que podría ser interesante. Yo todavía es joven, 25 años, del 97. Yo creo que Chagalan Populos puede ser un jugador interesante para tenerlo en cuenta. Otro compañero es italiano, Davide Moretti, un base escolta con formación universitaria americana en Texas Tech, que pertenece lo único al Olympia Milan. Está cedido en Pesaro por Olympia Milan. Con el equipo que tiene, la plantilla que tiene Milan, pues Messina decidió cederlo para que juegue minutos. Y no sé yo si el año que viene podrá encontrar hueco, pero yo creo que para ahora mismo. Pero mediando 16 puntos por partido, con mucha capacidad para meter de 3, media distancia, Moretti yo creo que sí podría aportar más. También es un jugador joven de 24 años, que es interesante. Lo único que le pertenece a un equipo de Liga como Milan. Parece difícil que Vasconia pueda pescar en este tipo de jugadores. Y luego el jugador, ahora mismo norteamericano, que más destaca en la Liga, el año pasado fue Sensación Asmit Rulong. Este año Muhammad Ali Abdul Rahman, que tiene tela en nombrecito. Un combo de 93, 28 años. Está formado en Michigan. Pasó sin pena ni gloria por la G League. Y la temporada pasada hizo una temporada correcta en Varsovia, Liga Polaca. Y este año empezó, o sea, está zapando como uno de los líderes de la competición. Con casi 18 puntos por partido, más de tres rebotes, más de tres resistencias por partido. Un combo que hace de todo. Sobre todo lidera en el apartado de la natación. Y con buen manejo de balón, para quedarse en sus propios tiros. Creo que Ali Abdul Rahman puede ser un jugador interesante. Y más si se le consigue sacar algún pasaporte de estos de la manga. Bueno, hasta aquí este repaso. Ya iré haciendo más jugadores de Italia. Pero esos tres jugadores del Pésaro me parecen bastante interesantes. ¡Hasta luego!